Un sitio para ser escuchado, el diván de Gladys, Gladys en éxitos. Un sitio para ser escuchado, el diván de Gladys. Pero te los mereces, sabes que te los mereces, ¿verdad? Ay, a mí siempre me, esas cosas siempre me da pena. O sea, al menos que tengas un ego muy inflado, pero siempre da pena. Y uno da las gracias, y tú sabes, es todo, toda la cosa de educación, hay muchas gracias, no hay de qué, todo eso. Pero es verdad, eso da pena, es verdad, cuando se ve todo, da... Da pena, exacto. En algún momento tú no has sido humilde, Tania, ¿en algún momento has tenido el ego elevado? No recuerdo, a lo mejor no lo he tenido para los demás, pero que yo me sienta mejor que nadie, no, nunca. O sea, yo nunca, ni en una obra de teatro ni nada me he sentido mejor que los demás. A mí me parece que todos contribuimos, todo es un granito de arena. Pienso siempre así, nunca me he sentido mejor que nadie. Sí, sí me he sentido mejor que un gentío, perdón, retomo. Que un gentío que ya sabemos, pero sí me he sentido mejor ser humano que un gentío. Exactamente, pero en lo profesional siempre has apuntado a la excelencia, ¿no? Siempre has buscado, independientemente de no sentirte la mejor, sí que tu trabajo sea de calidad. Ay, sí, bueno, me entrego, mi corazón, mi alma, mi intelecto, todo porque, bueno, la actuación es mi pasión. Mi entrega, a mí me parece que, ay, si volvieran a ser, me hubiera zambullido toda la vida, aunque tenga siete vidas en la misma, en el mismo tema, actriz. Qué maravilla, gracias que existes, de verdad, dentro de la actuación, porque nos has dado unas interpretaciones fabulosas. Pero para ti, ¿cuál tú atesoras como una de las interpretaciones de mayor reto profesional y personal incluso? Bueno, primero con las obras de José Ignacio, porque en realidad son unos textos tan maravillosos, como el de acto cultural, como el de profundo, como el día que me quiera. O sea, son textos demasiado servidos para los actores. Y, este, bueno, y en realidad, bueno, los clásicos me han gustado mucho cuando estuve durante cinco años en la Compañía Nacional de Teatro. Pero una de las últimas cosas que yo creo que ha sido para mí un personaje muy redondo ha sido Ay Carmela con Basilio Álvarez. Entonces, Carmela es un personaje muy exquisito, muy especial para mí. O sea, y simboliza tantas cosas, dice tantas cosas. Habla de la... O sea, ahí te tiene que entender que Carmela es una tolerante. O sea, ella habla de la tolerancia con respecto a la guerra civil española. Y, bueno, ese autor que me gusta mucho porque, además, esa obra es muy icónica en materia de ese tipo, de la tolerancia. De que porque una guerra es tan ridícula y, bueno, o sea, hasta ridiculiza a la guerra y a la falta de tolerancia y todo. Y a no querer a los demás, a no considerar a los demás. Y es un valor... Y mira cómo estamos en el mundo. Mira cómo está, por ejemplo, Estados Unidos ahorita revuelta justamente por esa intolerancia. Porque, bueno, lamentablemente siguen viendo episodios de racismo significativo. Y en este caso por un policía, una institución como la policía. Entonces uno dice, ay, Dios mío, santo. Pero es que, como, bueno, como dice la frase, ¿no? Que hay democracia humanos pero poca humanidad. ¿Tú qué piensas? Sí, que hay pocos... No encuentran los puntos de conciliación que son tantos y tan variados. No encuentran... Pero es como que sin... Fíjense, yo me doy cuenta en mi edificio ahorita que yo veo que todos nos volvimos muy solidarios. Todo el mundo está... Tú sabes, yo siento como un cambio total. Claro, por un hecho muy puntual que es la cuarentena. Pero que veo que todo el mundo está en la condición de ayudar al otro, pues. En esa mentalidad de ayudar al otro, de voy a salir, quién va a pasar parte, están haciendo... Bueno, yo pongo mis cosas cómicas en el chat. Porque, por ejemplo, yo voy a poner hoy, por ejemplo. El que quiera conseguir novio o la que quiera conseguir novio, vaya y haga la cola de la gasolina, que como son tres días, más o menos así. Entonces tú ahí te consigues, te levantas al novio, peleas con el tipo, te vuelves a ese patado, o viceversa. El tipo consigue una novia y todo, que para ser lo más distraído, porque si no es gente que tiene un día entero haciendo una cola por dos días. Ay, Dios mío, reír para no llorar. Para no llorar, entonces consigue un novio en la gasolina. Ahí se consigue un novio en la cola de la gasolina. Te lo hace más agradable. Pero fíjate que con el tema que hemos tocado sobre la tolerancia y, bueno, la discriminación que todavía está presente en la humanidad, lamentablemente, desde todo punto de vista. Porque al final tienes que entender, aceptar, y es un cambio importante de creencias, además que traemos desde muchas veces de la niñez, pero aceptar la diversidad, por Dios. O sea, y entender que todos somos iguales y que todos tenemos un valor, dependientemente de que pensemos distinto, tenemos una realidad distinta. O tengamos una raza ahí. Aunque no lo entiendas, lo que no puede es ejercer la violencia. O decir, no entiendo, explíquenmelo. Pero no puede, lo único que no puede hacer es la violencia. Porque eso es irreversible. Eso es irreversible. Cuando un policía mata, es irreversible. O sea, yo no entiendo mucho el racismo, entonces voy a esperar a que se me lo explique, pero voy a ver, pero lo que no puede ser es violencia. O sea, absolutamente, Tania, fíjate, pero te interrumpo porque quiero aprovecharte y exprimirte al máximo, porque estamos tocando todo tipo de temas como este de actualidad, que además nos concierne a todos como humanidad. Pero fíjate, te hace la siguiente pregunta, Enrique Lazo, comediante y locutor. Esto te pregunta, escúchalo. Tengo la suerte de haber actuado con los mejores comediantes, humoristas de mi país, y me faltaba Tania Sarabia. La oportunidad llegó, fue en el BOD, y era junto a Claudio Nazoa, Tania Sarabia y yo. Me habían advertido, Tania es feroz, indomable. Bueno, llegamos al escenario, Tania cambió la escenografía, cambió la utilería, cambió las luces, movió esto, se metió con el vestuario, me dijo cosas a mí, me dijo cosas a Claudio, o sea, dirigió el show, y al final ella fue la estrella del show. Fue un honor haber trabajado con Tania. Mi pregunta para Tania Sarabia es la siguiente, subestimar, maltratar, despreciar el humor, la comedia, es un acto de discriminación. Totalmente. Y este país lo ha ejercido. Y creo que de alguna manera en el mundo también rara vez le dan un premio de esos internacionales por comedia a los actores. Siempre es por un dramón, y todo, tú puedes verlo, las proporciones se pueden ver en los libros de los récords, muy rara vez. Yo creo que a Lucy Ball y a Carol Burnett nunca le dieron un Oscar. Yo creo que en los festivales de Berlín, inclusive en mi país, yo llevaba, yo no sé cuántos años, y nunca me dieron un premio. Me dieron un premio de clase de artista fue, yo creo porque, yo creo que como estaba Fausto en la, y yo estaba haciendo, que me llamen loca, casi que me lo dieron a juro porque es mitoso humano. Pero a los cómicos no, y lo discriminan y lo desprecian, inclusive en los canales de televisión. A los cómicos. Pero increíble. Increíble porque la comedia es la verdad. Sí, ahí sí hubo, sí hubo discriminación, mucho, mucho. Lo digo así totalmente. Hubo discriminación. ¿Qué se te hace más fácil? Ahí es cómica, ahí es cómica. Inclusive los anunciantes no le dan anuncios a los cómicos, muy rara ve en contadísimas ocasiones. Los cómicos no son para decir, mira, este taco es bueno, échenselo. No, no. Es muy rara ve, hasta la industria de, o sea, de cuñas y de... De la policía, sí, 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 de... ¿Por qué no los toman en serio? Porque el humor no se toma en serio. Entonces al final tiene que tomar la bochela. Tanto que se entiende el humor, tantas reflexiones que se hacen desde el humor y cómo puede el humor, bueno, generar, ¿no? Además conciencia. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Mucho por cambiar todavía. El humor es lo más serio del mundo. Porque la gente bruta no entiende el humor. Hay que, para empezar, hay que ser inteligente. ¿Sabes lo que es horrible? Que me ha tocado, explico un chiste. Ay, ¿qué fue? ¿Por qué se ríen? No entendí. Ay, no, manita. Ay, cuando me ha tocado ese tipo de personas es horrible. Que no entendió el chiste. ¿Y qué se te hace más fácil a Titania? ¿El drama o el humor? Dentro de toda tu carrera como artista de las tablas. Mira, Clady, yo he trabajado mucho el humor. Siempre he tenido, gracias a Dios, porque me encanta el humor. Me encanta hacer reír a la gente. Me parece que es un regalo de Dios reírse porque eso da salud y todo lo que tú sabes que yo creo que el humor, levantarle el sistema inmunológico, la risa lo levanta. Montones de cosas que estimula la risa a nivel de salud. Este, a mí, a mí me parece que eso es un don. Yo creo que el humor es un don. Porque tú, por lo menos, un chiste lo cuentas una persona y otra otra persona, manito, y eso son dos cosas. Hay gente que se ríe con cualquier cosa y con otra persona que haga lo mismo. Bueno, tú sabes cómo es ese cuento. Los chistes lo saben, tienen que ser un humorista que, o una gente con mucho humor que eche los chistes. Y también, este, pero, a mí, el drama, el drama, yo creo que el drama tiene una, una, un ejercicio mental que es así. Si tú te conectas con el sentimiento que quieres dar, eso, a mí me, a mí decir, tengo que llorar y lloro, porque si yo me conecto con un, ah, me mataron un hijo, ni yo lo quiera, pero yo me conecto con el hecho en sí, con el concepto en sí, inmediatamente brotan las lágrimas, y yo creo que de eso trata el drama, ¿no? Es cuando uno se conecta con el sentimiento, cuando, ah, mamá, yo creo que, a mí, yo he tenido suerte, a mí se me ha dado mucho más la comedia, y me han, yo soy un comediante, y me siento orgullosísima, pero yo puedo hacer drama, muerte a la risa. Y lo sabemos, tenemos que hacer una pausa. Sí, tenemos la tragedia, bueno, de eso vamos a la de regreso, tragedia, la que estamos, bueno, Pero fíjate, Tania, yo tengo aquí unas palabras también, de otra persona que te quiere muchísimo, Rafael, el pollo grito. Él te tiene el cantautor venezolano, te hace la siguiente pregunta, que es bastante complicada, prepárate. Tania, 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 Tania perfume que a las mujeres pues le llama la atención si se lo pone un hombre bueno resulta que yo salí con mi perfume tal y después de hacer mi obra de teatro y qué es lo que me dice tania sarabia mira huele a fli oye realmente porque la amo la quiero y la adoro no le dije nada lo que pasa es que ya con la edad de ella y a la feromona le huelen a fli entonces ya no puede hacer nada con la feromona hay tania cuando te quiero cuánto te quiere la gente cuánto te amamos que no te bendiga feliz navidad feliz cumpleaños feliz año y una pregunta que te voy a hacer cuando tú te levantas en la mañana que haces tú primero pipí o te hace los rulos cambio y fuera chao un abrazo gladi mi amor como todo el mundo pipí bueno la pregunta puede ser este te hace los rulos antes de vestirte o después de vestirte porque claro está arregladita está teniente de tu cabello y todo no los rulos se hacen solo para empezar yo tengo el pelo cremoso no tengo esa necesidad lo de otros si es una necesidad puntual este ay pero eso fue cómico porque le trajo una chaqueta de lentejuela después salió una función de teatro y siquiera aquí allá por en miami y entonces hola y cuando él argumenta que por tu edad ya no aprecias ese buen perfume con feromona tú que dices y yo yo a lo mejor tiene toda la razón no a lo mejor es verdad ya esas feromonas no me funcionan a mí vamos vamos a hacer una pausa tania y al regreso seguiremos abordando un poco de tu vida en esta primera parte también hemos abordado un poco de tu pensamiento y desde tu experiencia además tu óptica como actriz como mediante con bueno una larga trayectoria en venezuela queridísima por la mayoría además como activista social también en la lucha contra el cáncer de más pues mucha gente ha apreciado ese esfuerzo enorme que has hecho además como sobreviviente del cáncer de mama y al regreso bueno vamos a hablar de esos inicios justamente que tú mencionabas a quien ha sido como tu mentor quien fue como tu mentor apreciaste mucho además las obras que él te pidió interpretar a entonces quisiera que al regreso me hablaras un poco del significado de él en tu vida el diván de glanis un momento de complicidad glanis en éxitos seguimos conversando con tania zarabia quien es primera actriz venezolana de teatro de televisión de cine se ha destacado como activista social sea algo en lo que tú has sido cómplice consecuente es justamente ese tema de responsabilidad social y de la mano de la fundación se nos ayuda y a propósito de tu propia experiencia tania cuáles han sido o cuáles han sido las mayores satisfacciones de ese trabajo que tú asumiste además también de generar conciencia en las mujeres sobre el tema del diagnóstico temprano del cáncer de mama para un tratamiento más efectivo bueno la mayor satisfacción ha habido han habido varias pero la mayor satisfacción es que mucha gente que me encuentro me he encontrado en la calle me dice gracias a ti mi hija se salvó porque la llevamos a tiempo y la encontraron a tiempo un cáncer de mama gracias a ti mi amor me dice me me ayudó me ayudaste a ir al médico y tener esa responsabilidad con mi familia que le han encontrado pelotica una buena una mala pero ese agradecimiento de la gente por esa ese granito de arena y gracias también a mí misma yo creo que cuando tú estás enferma en el caso mío de mi cáncer y ayuda a los demás tú también te sanas hay una cosa que bueno un poco inexplicable para mí científicamente tiene su 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 aclaratoria pero yo siento que que uno cuando estás ayudando a los demás y y siente ese agradecimiento de esa información y que yo les hablo desde mi testimonio total que les digo ustedes son unos privilegiados después de toda esta información porque a mí me pasó mi cáncer por ignorante y que ustedes sepan que tienen que ir una vez al año después de los 35 años hacerse una mamografía este ustedes son unos privilegiados porque ahora es la primera causa oncológica de muerte en la mujer bueno y gracias a la fundación se nos ayuda que me dio la plataforma para yo llegarle a miles de personas que es una organización tan seria y que se ha tomado tan a pecho como yo yo llamo mi apostolado para mí es muy importante informar a la gente porque si pienso que la salud es lo más importante si no dímelo ahorita con esta cuarentena totalmente tú sabes Tania que yo bueno he estado muy montada en el tema del pensamiento positivo y bueno este concepto de la felicidad uno considera que no puede ser permanente y bueno yo soy de las que si cree que hay un estado emocional equilibrio asociado a paz que redunda o percibe como felicidad y una de las explicaciones que me daba Luis Maturén por ejemplo que ha trabajado mucho el tema el director de datos group él explicaba de acuerdo a estudios que se han hecho cuando tienes un propósito que la gente que se estudia que reporta y se evidencia feliz entre otras cosas tiene un propósito de vida definido y generalmente asociado a de una u otra forma con lo que hace y con lo que es ayudar a los demás que cuando eso ocurre y el resultado evidentemente también es positivo de esa ayuda eso produce una gran satisfacción que es lo que tú estás diciendo al final de cuentas es un resumen de lo que tú acabas de decir es un propósito que tú tienes un apostolado ahora tú también has apoyado otras fundaciones como es el caso de Guayuta ya de Patricia y de alguien que es muy cercano a ti que nos está ayudando en la producción mira nos ha ayudado en esta producción para esta transmisión que es Vladimir Vladimir era gran amigo además de quien conduce este espacio gran amigo Tulio productor de tus obras de teatro las últimas también productor ejecutivo y él te pregunta lo siguiente Tania mi querida Tania Sarabia imagínense el privilegio que tengo yo de ser uno de sus productores ejecutivos y de trabajar con esta leyenda tan importante para nuestro país una de las anécdotas más importantes que siempre recordaré es cuando vi a Tania realizar tres obras de teatros totalmente distintas en un mismo día venía de hacer la costilla de Adán Estabapiche a beneficio de Se Nos Ayuda luego fue para una empresa de tecnología donde yo trabajaba y allí la vi hacer la coleccionista y de allí se fue corriendo para el Teatro Tres Noches hacer una obra que se llamaba Ay Carmela imagínense hacer tres obras teatrales esto solamente lo puede hacer una actriz de la talla de Tania Sarabia una pregunta para Tania que a lo mejor ella no se acuerda es que una vez trabajamos juntos en la Fundación Guayuta ya y ella le llevó a los guayucitos una sorpresa que ellos nunca habían visto pregúntenle que fue lo que ella le llevó que llenó de alegría y de besos y abrazos a todos esos niños bueno te quiero mucho Tania ay que bien que es yo también te quiero mucho Vladimir mira es que nunca se les había ocurrido además una fundación que era para los niños guayuras a las escuelas y todo eso una piñata yo que eso fue y todo el mundo se quedó sorprendido porque yo la llevé de sorpresa y yo para montar esa piñata en ese avión Dios mío eso fue un y no y las aviones y más estaba como molesta pues bueno allá en donde poner la piñata ay pero fue de una ternura tan grande era un Mickey Mouse chúpate esa mandarina y entonces imagínate que cuando empezaron los niñitos eran chiquitos más grandes eran los de primaria pues hasta mana entonces y las grandes y trajeron hasta una piñata porque se llevaban cosas y entonces ay me dio mucho terror cuando le empezaron a dar palo a Mickey a unas niñitas me pidieron me rogaron que les arrancara las carátulas del adorno de Mickey Mouse para ponerla de adorno en sus cuartos ay eso me dio tanta ternura ay danda ellos no querían que haya palo a Mickey me imagino entonces bueno aquello no mana aquello era llegamos hasta Sinamaica yo me acuerdo que lo había peso para pesar los bebés entonces la guayula la guayira agarraba al muchachito para pesarlo entonces empezaba ella con el muchachito y después me daba el muchachito a mí y la diferencia entre lo del peso de ella y lo que había pesado antes y lo que pesaba el muchachito porque no había peso para bebé imagínate no, 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 no eso fue de verdad una experiencia la situación es que hay que ayudar y corregir mira yo imagino porque con esas fundaciones una de las cosas que se evidencia es las carencias Tania que tenemos en el país que tanto dolor produce y por lo cual tanta gente también está héroes anónimos trabajando Tania una pregunta porque a todas estas bueno te caracterizas por ser actriz comediante pero siempre en tu vida contemplaste esa posibilidad tenías esas ganas de estar en el escenario bueno yo tuve la suerte enorme de que una amiga amiga mi amiga de mi baggy estaba saliendo con con José Ignacio cabrujas entonces ella yo era como la chaperuna porque antes antiguamente había chaperuna entonces acompáñame que me va José Ignacio quiere que yo vea porque ya estaban haciendo una producción de en el nuevo grupo con con Chocron una producción de una obra de Chocron la máxima felicidad y entonces fuimos él me está echando los perros como se decía antes ay acompáñame a su casa que me invitó para su casa porque José Ignacio estaba escribiendo el primer capítulo que salía por la televisión de Doña Bárbara sí y entonces acompáñame porque para mí para mí ese tipo yo creo que me quiere raspar pero no no pero yo te acompaño pues y entonces la acompañé ella tímida y él tímido y yo era que parecía un radio prendido todo el tiempo hablando y no sé cuándo hasta que José Ignacio me preguntó ¿y tú qué haces? bueno yo ahorita bueno mucho no hago pero yo yo quiero ser actriz yo estudié periodismo pero no me funcionó porque no sabía escribir estudié restauración y conservación de obras de arte en México pero me fastidia horrible pero yo lo que quiero es ser actriz y tú has hecho algo sí yo hice el amarillo ¿qué? lo primero sí el amarillo pues es un color sí el de la bandera amarillo azul y rojo en el colegio yo hice el amarillo el de la bandera mi primer personaje y también hice hicimos uno tres las tres blancanieves ay tú eres uno de las blancanieves no yo era uno de los 21 enanos y todas esas cosas le pareció tan graciosa que de ahí empezó a ser estaba estudiando acto cultural y yo le decía yo quiero trabajar en esa obra y me decía ay esos son seres frustrados y no sé cuá yo quiero yo quiero tanto me empeñé que me escribió purificación en Chocarno porque él me encontró graciosa y entonces le pareció que yo y cuando me vio a trabajar y era ahí bueno después hizo el día que me quiera me metió en la televisión en Radio Caracas televisión y empecé mi primera telenovela fue con Dori Güell y Miguel Ángel Landa campeones basado en una obra de Guillermo Menese y yo era la íntima de Dori Güell y fue muy imagínate Dori Güell también fue una actriz maravillosa y un gran ser humano wow bueno yo como espectadora te puedo decir que era fanática de Dori Güell así como siempre he apreciado muchísimo tu trabajo y bueno son de esas personas que me dices de la televisión de oro de Venezuela oye Tania tengo para cerrar también a alguien que te estima te quiere muchísimo que además es una cantante fabulosa y te tiene además una pregunta eso le da bravo ay tan bella muy buenas tardes mi querida Gladys quiero mandarte un gran abrazo y un beso inmenso a la invitada que tienes hoy es una persona amable es una persona que el que la conoce la quiere para siempre ¿por qué? porque está llena de gracias de talento de simpatía y además es una gran guerrera le quiero dedicar un pequeño pedacito de una canción que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto con ellos distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es el mismo canto gracias a la vida Dios ¿qué es Tania? ¿cómo estás mi amor? mira aprovechando que estamos aquí en la intimidad de la cuarentena y sobre todo que tú estás ahí recostadita en el diván ¿tú crees realmente en los cuentos chinos? ¿yo? ¿a estas alturas? no cuento en chino no mi amor ay ya estoy muy bien yo antes yo me tragué mucho mucho cuento en chino sobre todo en materia amorosa muy ilusa fui pero hoy en día de ningún de ningún tema de cuento en chino de todo ninguno no creo nada sino todo lo contrario confirmo lo que he creído siempre ha sido un placer queridísima Tania tenerte hoy en el diván como siempre nos quedamos juntos con esta entrevista porque bueno estos espacios siempre nuestros entrevistados son bueno personas maravillosas que tienen mucho para contar para aportar anécdotas se quedaron ahí pero para una próxima oportunidad será motivo para repetir gracias Tania muchas gracias a ti mi amor por escuerme a mí para esta entrevista tú siempre tan amable y tan amorosa te lo agradezco y agradezco a Vladimir que hizo todo este contacto y que lo quiero también mucho a él un beso grande así gracias querida todo lo mejor cuídate mucho chau chau cuídate Tania trabía hoy en el diván bien y nos corresponde cerrar la primera hora de éxitos queda todavía una segunda parte en la que vamos a revisar esta decisión este acuerdo que hubo con el tregua humanitario entre gobierno y oposición firmaron un acuerdo para atender el COVID-19 en Venezuela de esto vamos a estar hablando y avalaremos análisis en la próxima parte también el resumen de noticias quédense con nosotros y avalaremos